los casi 5 millones de seguidores de alejandro mosqueda paz en instagram conocido mundialmente por el nombre de umairi se han mostrado más preocupados que nunca tras las últimas apariciones públicas del artista el rapero cubano compartía varios en vivo sin demasiado sentido y publicaciones en las que causó conmoción por su estado y los mensajes poco comprensibles que daba necesito una biblia no tengo dinero no me dejan sacar mi música no puedo cobrar expresó en una de ellas visiblemente alterado el pasado marzo sus más allegados demostrado muy afectados ante la inesperada desaparición del intérprete esta vez era jorge pavón quien hacía soltar las alarmas umairi está más allá de drogas esto sí empeora la situación pero esto va mucho más allá de drogas esto es demencia debe ser algo mucho más fuerte porque honestamente es absurdo es triste es doloroso expresó molusco en su canal el comunicador insistió en las posibilidades y recursos que el artista de 29 años y entregado a la religión ha tenido el alcance de su mano para llegar a lo más alto con su talento pero ha sido en vano gente importante de la industria musical han hecho lo posible para que lanzara su música por todo lo alto pero han terminado perdiendo dinero según molusco él no ha podido cumplir porque está enfermo y como está enfermo no puede cumplir con las personas con la que firmó añadió a pesar de sus diferentes ingresos en clínicas para desintoxicarse y poder superar las circunstancias que padece siempre vuelve a recaer sus más recientes publicaciones y su deterioro físico ha multiplicado esa preocupación y está de alarma